A ver, recordemos todo lo que hiciste. ¿Aún te acuerdas del camino que seguiste? ¿Príncipe? ¡Ay, mira, ya la encontraste! ¡Buen trabajo! ¡Au! ¡No hagas eso! Por favor, eres un príncipe. Vamos, majestad. Es hora. Navegando con tres gatos a bordo. ¡Gente del reino caja! ¡Encontré! ¡A su príncipe real! ¡Eres un impostor! ¿Qué? Ellos no nos creen. La lluvia hace que tu imagen sea la de un vagabundo. No ven más allá de la superficie. No, te desafía a una justa. ¡Encontremos una lanza! ¿Logró salir? Olvidas la parte más importante, mi impaciente amigo. Enjuague minucioso. ¡Nanay! ¡Necesito un mondadientes! Te dije que compraras hilo dental. Eso es para perdedores. Una de estas me va a servir. ¿Mete snipes en tu boca? Solo el filo, hijo mío. Prepárate para ver trabajar a un profesional. Ahora nomás encuentro la carta que vaya mejor con mi personalidad esparpajada y bonachona. Solo un combate determinará cuál es el verdadero. ¡Gracias por ver el video! ¡Se volvieron locos! ¡Vimo! ¡Ajua! ¡Lo lograste, Jake! ¡Felicidades! ¿Cómo sacaste el pedazo de Nacho de tus dientes? No lo hice, hijo. Ahí mero lo dejé. Una raya más al tigre para recordar siempre lo que es la vida. Esto es insatisfactorio. ¡Cállese! ¡Malos! ¡Príncipes malos! Y ahora, ¿quién es quién? ¡Ay! ¡Este es el bueno! ¡Este es su príncipe! ¡Oh! ¡Tal vez este es el bueno! ¿Sí será? ¿Este será un reino real? ¡Ay, cosa! ¡Ay, mi vidos de gatos! ¡Oigan, no, chicos! ¡Ay, qué bonitos! ¡Ay! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.